hola qué tal amigos y amigas soy david martín bienvenidos a un vídeo más en este su humildísimo canal y el día de hoy vamos a hablar de un tema que sí o sí viene dentro de la guía ceneval exanidosis que de seguro va a venir este examen de admisión pero no te preocupes que yo estoy aquí para ayudarte a explicar el tema de triángulos rectángulos y oblicuángulos ley de senos y cosenos que se encuentran dentro del dominio razonamiento trigonométrico quiero aclarar que este es el último vídeo de pensamiento matemático y los demás vídeos que subiré serán de pensamiento analítico entonces vamos a empezar con el vídeo primeramente como es costumbre de mi parte quiero explicar algunos conceptos algunas definiciones para que estemos en contacto y finalmente empezar a ver los ejercicios los ejemplos para que se haga de una manera más más fácil más llevadera los temas bueno vamos a trabajar primeramente con un triángulo rectángulos que es un triángulo rectángulo un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados también llamado ángulo recto y que además es la mitad de un rectángulo si ustedes completan esto van haciendo esto así y esto así vean que se formó un rectángulo entonces un triángulo rectángulo viene siendo la mitad de un rectángulo también un triángulo rectángulo es aquel que su lado más largo el lado más largo aquí está se le llama hipotenusa y los dos lados restantes más cortos se le llaman catetos luego vamos a ver cómo se llamaría el cateto opuesto y el cateto adyacente pero aclaro en un triángulo rectángulo el lado más largo es hipotenusa y los dos restantes o los dos más cortos se van a llamar catetos y este triángulo tiene un ángulo recto de 90 grados para trabajar con triángulo rectángulo se utiliza dos dos como funciones grandes por así ya por así decirlos el primero se le llama razones trigonométricas porque como les dije esas razones trigonométricas se trabajan con triángulo rectángulo esas razones trigonométricas es seno coseneta gente pero también en el teorema de pitágoras que está aquí bien en este teorema de pitágoras también se aplica para los triángulos rectángulos vamos a ver tanto razones trigonométricas como teorema de pitágoras en los ejemplos que van a venir próximamente vamos a continuar razones trigonométricas como les dije son fórmulas para saber cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo estas razones trigonométricas son como les dije seno coseno y tangente en donde la formulita de seno nos dice que es cateto opuesto que está abreviado como seo sobre hipotenusa que es la h en coseno es es igual a cateto adyacente que sea sobre la hipotenusa y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente aquí en este triángulo vamos a identificar que es un cateto opuesto que es un cateto adyacente supongamos que yo quiero trabajar con este ángulo que estoy señalando a la parte más larga como les dije se le va a llamar siempre hipotenusa lo ponemos acá con una h hipotenusa al ángulo donde vamos a trabajar al ángulo al lado que está cerca al lado que está cerca del ángulo que vamos a trabajar se le va a llamar cateto adyacente y el lado del triángulo del ángulo que vamos a trabajar se le va a llamar cateto opuesto vean que como vamos a trabajar con este ángulo el lado se le va a llamar cateto adyacente que está al lado del ángulo y el lado del triángulo opuesto al ángulo donde vamos a trabajar se le va a llamar cateto opuesto de ahí sale el cateto adyacente y cateto opuesto qué pasaría si por ejemplo nosotros queremos trabajar de este lado del triángulo pues a este lado ya se le llamaría cateto adyacente y a este lado ya se le llamaría el cateto opuesto dependiendo del lado del ángulo donde vamos a trabajar se le va a llamar cateto adyacente o cateto opuesto y por eso sale estas funciones o estas razones trigonométricas de seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente vamos a ver un ejercicio que es típico del examen esperemos que venga porque vayas preparado en la hora de tu examen de este tema vamos a ver un ejemplo nos dice hallar el ángulo marcado en la siguiente figura aquí está la figura es un tengo rectángulo obviamente está nos da los valores de del triángulo vamos a suponer que sean 5 metros 10 metros 8 metros y nos dicen que hay que hallar el ángulo marcado es decir este que está aquí y lo hacemos de la siguiente manera como sabemos que el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa cateto opuesto cuál va a ser cateto opuesto es este este es el cateto opuesto y ese es el cateto adyacente porque el cateto adyacente está al lado del ángulo que vamos a trabajar y los 10 metros de la hipotenusa y únicamente sustituir los valores cateto opuesto cuánto vale sabemos que es 8 y la hipotenusa es 10 obviamente se hace la división nos da punto 8 para coseno es igual a cateto adyacente cateto adyacente vale 5 y la hipotenusa vale 10 únicamente se divide y nos da punto 5 y la tangente nada más sustituimos 8 entre 5 nos da punto 16 ahora estos valores punto 8 punto 5 y 1 punto 6 hay que ver cuánto vale su ángulo y hay dos maneras de hacer esto el número uno es a través de tablas trigonométricas en el cual tú lo puedes poner en tu navegador favorito tablas trigonométricas y te va a salir unas columnas que dicen un puntaje un número y te dicen cuánto vale su ángulo o al revés te dicen seno de 45 es igual a punto 6 o punto 8 esa es una manera de hallar estos valores si tú tuvieras unas tablas trigonométricas tú vas a encontrar el valor cercano de seno del punto 8 el valor cercano de punto 5 de coseno y el valor cercano de tangente 1.6 y te va a decir para estos números cuánto vale o cuánto va a ser su ángulo y ese resultado sería este ángulo ese sería el resultado a través de las tablas trigonométricas y otra manera más rápida es a través de una calculadora científica que ahí puedes jugar con los con las teclas shift es igual a seno o coseno y te va a dar pones el valor de punto 8 por ejemplo y te va a dar el ángulo de esas dos maneras se pueden hacer sin embargo a la hora de tu examen no vas a tener tablas no vas a tener el calculadora científica pero no te preocupes yo he sido administrador aplicador perdón del exánidos y lo más que se llega al resultado de esos temas es hasta aquí punto 8.5 1.6 algunas veces no son tan malos en el exán y en donde se elevan te ponen una tablita una tablita y te ponen no se te ponen valor de punto 8 es igual a 45 grados algo así valor de punto 5 es igual a no sé estoy inventando 30 grados algo así entonces como no vas a utilizar calculadora científica ni tablas trigonométricas ellos te pueden ayudar a través de una tablita que viene tu examen ahí en la pregunta o si no puede ser que hasta aquí se llegue con la respuesta y de las opciones múltiples tú vas a buscar esos valores que hallaste no hay problema en eso vamos a continuar a otro pequeño ejercicio no dice razones trigonométricas hay que hallar seno coseno y tangente del ángulo obviamente del ángulo que está marcado cuál es está aquí que está acá bajito sabemos que el lado más largo la hipotenusa del ángulo que vamos a trabajar el lado del triángulo que está al ladito del ángulo es el cateto yacente y el otro extremo del lado del triángulo va a ser el cateto opuesto aquí se pueden observar no tenemos el valor o no nos dan el valor de la hipotenusa por eso en los tréngulos rectángulos también se trabaja con el con el teorema de pitágoras teorema de pitágoras que nos dice hipotenusa al cuadrado es igual a a al cuadrado más b al cuadrado que a y b viene siendo tanto el cateto yacente como el cateto opuesto esto para que nos va a servir para hallar el valor de la hipotenusa que el valor de la hipotenusa no lo tenemos no los no no nos dan y cómo se puede hallar ese valor de la hipotenusa a través del teorema de pitágoras es fácil aquí está la fórmula se los subrayó otra vez que hay que hacer es únicamente hay que sustituir la a que viene siendo el cateto yacente vale 8 al cuadrado más cateto opuesto que viene siendo la letra b vale 5 al cuadrado 8 por 8 64 5 por 5 25 eso se suman los de 89 y como aquí hay un exponente al pasarlo del otro lado va a ser a través de raíz y únicamente se le va a sacar raíz de 89 que va a ser 9.43 este resultado es el valor de la hipotenusa ahora ya podemos hallar seno coseno tangente seno es igual al cateto opuesto que vale 5 sobre la hipotenusa el valor que hallamos 9.43 y nos da punto 53 este punto 53 se puede hallar como te dije en las tablas trigonométricas o en calculadora científica pero repito a la hora del examen es probable que hasta aquí llegues con el resultado y lo tengas que seleccionar en las cuatro opciones que que salen coseno es igual al cateto yacente que vale 8 entre 9.43 que la hipotenusa nos da punto 84 y tangente es 5 entre 8 y nos da puntos 62 así se hace así se hace y se explica tanto las razones trigonométricas como el teorema de pitágoras quiero mencionar que para hallar un lado del triángulo a través del teorema de pitágoras por ejemplo quiero hallar a sería a es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos b al cuadrado eso es despejando esta fórmula del teorema de pitágoras y para hallar b sería b es igual a la raíz obviamente de quien de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto yacente es que sería a esos que acabo de escribir sería despejar en el teorema de pitágoras vamos a continuar otro ejemplo nos dice hallar el ángulo marcado el ángulo marcado aquí está ya lo identificamos sabemos que el hipotenusa es igual a 10 metros el cateto opuesto vale 6 pero no nos dan el cateto adyacente pero nos dicen hay que hallar el ángulo marcado no nos dicen hallar seno coseno tangente dice averígame el ángulo marcado sabemos que planteando aquí hipotenusa es igual a 10 metros y cateto posibles 6 metros vamos a ver cuál de las razones trigonométricas contienen esos valores que acabamos de plantear tenemos hipotenusa y cateto opuesto hipotenusa y cateto opuesto el coseno no nos ayuda porque nos piden cateto adyacente y no tenemos ese valor y la tangente tampoco porque no tenemos cateto adyacente la única razón trigonométrica que tiene tanto cateto opuesto como hipotenusa es seno pues lo único lo único que se va a hacer es sustituir cateto opuesto vale 6 y la oportunista vale 10 se queda de esta manera y hacemos la división nos va a quedar punto 6 punto 6 te digo nuevamente que ese punto 6 se puede hallar en las tablas trigonométricas trigonométricas o en una calculadora es una calculadora científica y te va a dar el ángulo desde esta parte fíjate que no es nada difícil no es nada complicado es cuestión que tú sigas repasando y que sigas viendo mis vídeos vamos con una última parte el último tema que es la de seno coseno en este tipo de ejercicios como está aquí mayormente se trabajan con triángulos oblicuángulos un triángulo oblicuángulo es aquel triángulo que no es rectángulo así sencilla es su definición un triángulo oblicuángulo es aquel triángulo que no es triángulo rectángulo un triángulo oblicuángulo bueno la ley de seno nos dice que es esta que está aquí marcadita vean de dónde sale eso pues de un triángulo oblicuángulo cualquiera hay que ponerle las letras para identificar y aquí se los tengo aquí tenemos un triángulo oblicuángulo en donde a los ángulos les ponemos o los identificamos con letras mayúsculas a b y c mayúsculas y el lado contrario o el lado opuesto lo vamos a llamar con letras minúsculas vean que de a mayúscula el lado opuesto es la a minúscula la b mayúscula el lado opuesto sería la b minúscula y la c mayúscula su lado opuesto va a ser c minúscula ahí está y de eso se desprende la ley de seno que si te dan cuenta arriba a b c están los lados del triángulo y abajo están los ángulos he visto de algunos maestros o algunos libros que está invertido que esto está aquí y que esto está aquí es prácticamente lo mismo pero en la mayoría de los casos la ley de seno es esta como está descrita aquí cuando se utiliza la ley de seno cuando conocemos una pareja es decir conocemos tanto a mayúscula como a minúscula y otro y otra letra cualquiera así podemos conocer o podemos tener la pareja de c mayúscula y c minúscula y otro dato cualquiera así se aplica la ley de seno utilizando dos letras en la ley de seno ahorita les voy a explicar a qué se refiere utilizando dos letras en la ley de seno fácilmente podemos ver aquí un ejercicio aquí está la ley de seno tenemos nuestro triángulo bicuángulo vean que nuestro triángulo bicuángulo los datos que tenemos es 40 grados tenemos 24 metros aquí tenemos 95 grados y vamos a hallar este lado este lado nos dicen que hay que hallar por el signo de interrogación y como les dije la ley de seno se va a aplicar cuando conocemos una pareja en este caso conocemos la pareja de c tenemos que la pareja de c el ángulo vale 95 y la otra c que es minúscula vale 24 metros conocemos una pareja que en este caso es c y otro dato cualquiera ese otro dato cualquiera es el ángulo de a que es 40 grados como ya tenemos las letras c y la a pues vamos a trabajar con dos letras tanto con la a porque tenemos el valor de a y seno de a y tenemos en otra letra que es en este caso la c si me confundí perdón tenemos los valores de c y tenemos únicamente el ángulo de a y por eso se trabaja con dos parejas letras o con dos letras en este caso trabajaremos con la a y trabajaremos con la c y aquí está únicamente vamos a sustituir sabemos que el lado se mide mide 24 o es 24 metros seno de a sabemos que es 40 grados y seno de c sabemos que es 95 únicamente estoy sustituyendo no estoy haciendo otra cosa es sustituir este seno de 40 grados como está dividiendo al pasarlo de este lado pasa como multiplicación y nos queda así el lado a es igual a 24 metros por el seno de 40 entre seno de 95 todo esto se puede hacer en la calculadora científica y nos va a dar que ese lado vale 15.48 es decir que este lado vale 15.48 así se hace la ley de senos en la ley de senos como les dije se tiene que trabajar y se trabaja únicamente cuando conocemos una pareja de letras y otro dato cualquiera ley de seno finalmente la ley de cosenos se trabaja siempre con términos obicuángulos de la misma manera se identifica las letras mayúsculas y las letras minúsculas únicamente como es ley de cosenos pues es diferente la forma en como se va a aplicar aquí está si queremos hallar a pues tenemos que aplicar todo esta formulita si sabemos si queremos conocer b tenemos que aplicarlo todo de esta manera y si conocemos c tenemos que aplicar todo esto que es lo que nos dicen puede ser un poco tedioso puede ser un poco complicado pero cuando vayan a hacer ejercicios de la ley de cosenos se van a dar cuentas se van a dar cuenta que no es nada difícil únicamente se tiene que aprender si ustedes quieren de memoria cada uno de estas partes de ley de cosenos tanto de a cuadrada, b cuadrada y c cuadrada cuando se usa la ley de cosenos aquí se los pongo cuando conocemos un ángulo y los dos lados es decir si por ejemplo este ángulo vale 60 60 grados y conocemos un lado que vale 12 vamos a poner que vale 12 aquí 12 metros y este lado que vale 16 metros si conocemos un ángulo en este caso 60 y los dos lados en este caso 12 y 16 ahí se va a aplicar la ley de cosenos también se va a aplicar la ley de cosenos cuando conocemos el valor de los tres lados es decir no tenemos o no sabemos el ángulo pero conocemos que este lado vale 19 como nos dice que en la ley de cosenos se aplica si conocemos los tres lados pues conocemos los tres lados aquí en este caso se va a aplicar la ley de cosenos en estos dos casos se va a aplicar la ley de cosenos cuando usemos un ángulo cuando conozcamos un ángulo y los dos lados o cuando conozcamos los tres lados se aplica la ley de cosenos finalmente vamos a ver un ejercicio vean aquí se nos presenta un triángulo oblico ángulo conocemos dos lados y conocemos el valor de este ángulo nos dicen que hay que hallar el valor de este lado del triángulo que viene siendo la B vamos a ver cual de A cuadrada B cuadrada C cuadrada nos sirve en este caso sería B nada más escribo la formulita tal y como está y solo voy a sustituir valores no voy a hacer otra cosa vean en este caso A vale 10 10 al cuadrado más 12 que viene siendo C 12 al cuadrado menos 2 porque está la formulita que está menos 2 y voy a multiplicar A por C A pues vale 10 y C vale 12 coseno de B ¿cuánto vale coseno de B? 45 hago 10 al cuadrado me da 100 12 al cuadrado me da 144 10 por 12 y eso lo multiplico por 2 me da 240 coseno de 45 únicamente 100 más 144 me da 244 y 240 por el coseno de 45 me da este valor que es aquí resto únicamente me da este valor y como B es al cuadrado al pasarlo pasa como raíz queda así y raíz de 74.3 me da 8.61 que es el valor de este lado del triángulo oblicuángulo bueno amigos y amigas espero que te haya gustado estos dos temas le de coseno senos triángulos rectángulos y también el tema de hectágoras si te gustó si estás aprendiendo dale like suscríbete apóyame para que yo me siga motivando a subir videos del extranidós y de otras áreas del conocimiento como te digo no es nada difícil no es nada complicado es que es cuestión de que sigas viendo mis videos sigas practicando y sigas practicando para que a la hora de tu examen se te haga muy muy fácil por mi parte ha sido todo suscríbete cuídate soy David Martín chao chau 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 Gracias.